hola les hablé en el hermoso día de hoy tengo un mensaje hermoso y poderoso que dios tiene para ti palabra de dios palabra de vida palabra eterna porque sus promesas si son ciertas y sus promesas si son eternas así que lo voy a leer y dice así en el salmo 91 dice así en el salmo 91.7 dice lo siguiente 7 y 8 dice lo siguiente caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos estoy leyendo esto porque no importa cuántas tripulaciones o cuántas pruebas o procesos difíciles tú estés viviendo yo quiero que tú sepas que esos gigantes serán derrotados que así como david venciagolias así tú vas a vencer tú sabes por qué porque la palabra de cristo es más fuerte que todo porque dios es inquebrantable porque de dios nadie se escapa porque dice el mundo y sus aflicciones serán pasajeras más las promesas de dios son eternas así que confía en él y él hará déjale tus cargas a cristo regocíjate en la gracia y el poder que dios tiene porque dios tiene el control de tu vida y si dios te creó créeme que un propósito grande tienes que tener sabes por qué porque para dios no hay nada imposible otra cosa cuando tú confías y le dejas las cargas a cristo tienes que hacer tres cosas número uno confiar ayuna en secreto ora establece intimidad con tu padre celestial haz el bien y sigue el evangelio porque tanto la obediencia como la fe te brindarán la llave de la puerta de los milagros así que recuerda siempre con dios de tu mano nada te faltará porque así sea que tú lo sigas a él dejando todo atrás siempre 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 él te sustentará cuídense en que dios lo bendiga mucho bye bye